Aunque quiera A expulsarme de tu vida Y me niegues El regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez Causarme herida Yo seré el mayor y el peor De tus antojos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega Pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Música Y aunque vengan A bajar de las estrellas Y por eso Ves mi mundo Muy Oscuro Nuestra historia Fue y será De las Más bella Y aquí Y aquí no Terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor Vivirás Con tu amor y mi amor Viviremos Esta ciega Esta ciega Pero un día verás Esta ciega Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos 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 Mal el Con tu amor y mi amor Gracias por ver el video.